1, 2, 1, 2, 3, 4 Volve a tu sitio Al inicio del inicio A la luz de la pradera Al olor de la madera Al amor que brilló por veces y meras Enseñándome a volver a lo simple A la boca del aljide Al tomate de la huerta Al olor de la pimienta Al amor que alumbró la primavera Enseñándome a ir solta Cada instante que pasa Sea del tamaño de un cual O desde la vida larga A valorar cada gota de agua En un detalle sufrir Volver a ver cómo Volver a lo simple Cuando siempre fue posible A bañarse del momento A alejarse del tormento Percibir Lo de afuera y lo de adentro Lo que siempre fue 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 Gracias.